Supongamos que tenemos dos segmentos de recta que se intersectan, segmento AB y segmento CD y supongamos que se intersectan en un punto E y supongamos que conocemos la medida de este ángulo, la medida, yo no sé por qué aquí puse la B, déjame ponerla más pegada al punto para que no nos estorbe, ok, aquí ponemos el punto B, déjame ponerlo en amarillo, ok. Entonces suponemos que nos han dado que conocemos este ángulo, suponemos que la medida del ángulo BED es de 70 grados. Dada esa información, dada únicamente esa información, lo que quiero saber sin usar un transportador, ¿cuál es la medida de los otros ángulos? Queremos averiguar entonces la medida de los ángulos CEB, AEC y AED. Para empezar notamos que dado que te he dicho que son dos segmentos de recta que se intersectan, que el ángulo BED y el ángulo CEB son ángulos adyacentes, son ángulos adyacentes. También notamos que si tomamos los lados externos de estos ángulos, se forma un ángulo llano, es decir, el ángulo CED es un ángulo llano. Entonces sabemos que ángulos BED y CEB son adyacentes y que a la vez forman un ángulo llano, es decir, tienen que ser suplementarios. Entonces, el ángulo BED y el ángulo CEB son suplementarios, lo cual quiere decir que suman 180 grados, suplementarios. Así que tenemos, por tanto, la medida del ángulo BED más la medida del ángulo CEB. Estoy escribiendo aquí la M para indicar que es la medida del ángulo, algunas veces la gente la escribe sin la M de medida. La suma de estos ángulos es igual a 180 grados. Y sabemos que el ángulo BED, esto de aquí, este ángulo es igual a 70 grados, entonces, la suma es 30 grados más el ángulo CEB es 180 grados. Si restamos 70 grados a ambos lados, obtenemos que el ángulo, la medida del ángulo CEB es igual a 110 grados. Simplemente resté 70 a ambos lados. Hemos obtenido así que este ángulo es igual a 110 grados. Interesante. Y aquí fue por varios pasos, pero podrías haberlo razonado rápidamente. Si dice aquí, bueno, este ángulo es 70 grados, la suma de estos dos ángulos es 180 grados, entonces, este ángulo tiene que ser de 110 grados. Ahora vamos a usar la misma lógica para estimar cuál es el valor del ángulo CEA. Entonces, la medida del ángulo CEA. Y usando el mismo razonamiento que hicimos anteriormente, podemos ver que la suma del ángulo CEA y el ángulo CEB, los lados externos de estos ángulos, forman un ángulo llano, es decir, son ángulos suplementarios, por lo que su suma es 180 grados. Entonces, tenemos que la medida del ángulo CEA más el ángulo de 110 grados, tiene que ser igual a 180 grados, son suplementarios, como dijimos. Entonces, restando 110 grados a ambos lados, obtenemos que la medida del ángulo CEA es igual, 180 grados menos 10 grados, es igual a 70 grados. Entonces, hemos obtenido que este ángulo es de 70 grados y notamos que es exactamente igual a este otro ángulo de acá, que son ángulos opuestos, el ángulo CAA es opuesto a BED, de hecho, la palabra correcta es opuestos por el vértice, yo les digo opuestos, pero en realidad se llaman opuestos por el vértice. En un futuro vídeo, veremos que ángulos opuestos por el vértice tienen que ser iguales. Hemos visto que en este caso en particular son iguales estos ángulos, pero se puede probar que en general ángulos opuestos por el vértice son iguales. Vamos a escribir aquí abajo este nuevo término, el ángulo CEA y el ángulo BED, y el ángulo BED, estos ángulos son opuestos por el vértice y como lo indica el término, estos ángulos se encuentran a lados opuestos del vértice formado por el cruce de las líneas. De acuerdo con esto, observamos que ángulo CEB y ángulo AED también son opuestos por el vértice, escribámoslo, ángulo CEB más ángulo AED también son opuestos por el vértice. Aquí vemos que también se cumple lo que decíamos, que estos ángulos están opuestos a través del vértice, en este caso la oposición es a través de un eje vertical y en el caso anterior a través de un eje horizontal. Sólo nos queda el valor de un ángulo por calcular, el ángulo AED, el ángulo AED y vemos que aquí también tenemos un caso de ángulos opuestos por el vértice, los cuales tienden a ser iguales, no tan sólo eso, son exactamente iguales, aunque no podemos usar ese hecho para decir que son 110 grados, pues no lo hemos probado, por lo que usaremos los mismos argumentos que hemos empleado. El ángulo CEA y el ángulo AED son suplementarios, los lados externos forman un ángulo llano, entonces la suma de estos ángulos, del ángulo CEA y el ángulo AED tiene que ser 180 grados, tenemos que el ángulo AED, la medida del ángulo AED más la medida del ángulo CEA es igual a 180 grados. Conocemos la medida del ángulo CEA, que es igual a 70 grados, 70 grados, y podemos obtener el ángulo AED, la medida del ángulo AED, restando 70 grados a ambos lados, es igual a 110 grados, 110 grados, 110 grados, que es lo que esperábamos. Si sumas los ángulos adyacentes, cuyos lados externos forman un ángulo llano, te van a dar 180 grados, estos dos forman 180 grados, estos dos forman 180 grados, estos dos forman 180 grados, y estos dos también forman 180 grados. Si das la vuelta completa, si das la vuelta completa, verás que suman 360 grados, porque estás dando la vuelta completa al círculo. 70 más 110 es 180, más 70 es 250, más 110 es 360 grados. Aquí lo vamos a dejar, es la primera vez que obtenemos un resultado interesante usando esta herramienta, y en el próximo vídeo, vamos a obtener el resultado de manera general. Vamos al mismo razonamiento, pero sin tener un valor en particular como el de 70 grados, vamos a obtener que en general, para cualesquiera ángulos, cuando están opuestos por el vértice, estos son iguales.